Sé que me piensas cuando tú te ves con él Es imposible que no, aunque te diga lo contrario Esto no parece una amistad Dímela desde el hotel, del aeropuerto Estaba en la escala de un vuelo, 40 minutos de sexo No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie Pero si no le terminas, baby, vas a destrozarme Hazlo porque quieres, no porque lo pidas Pero si no le terminas, juro que vas a destrozarme Vas a destrozarme Y la foto de tu color, que mandas con disimulón Desde el baño que compartes, será que también se da con parte, será Estamos tan conectados, que parece que llevamos años Al donde será real, pero por ahora nos hacemos daño Y al principio no dijiste que tenía novio full Pero si me hubieses conocido antes Sería el novio y no el amante No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie Pero si no le terminas, baby, vas a destrozarme Hazlo porque quieres, no porque lo pidas Pero si no le terminas, juro que vas a destrozarme Vas a destrozarme Y cuando le digas, promete avisarme Para yo decirle a ella, antes que sea tarde Hazlo porque quieres, no porque lo pidas Pero si no le terminas, juro que vas a destrozarme Vas a destrozarme Vas a destrozarme Vas a destrozarme Y cuando lo siguen Empezando